La residencia estudiantil de la Universidad de Ciencias Médicas se ha sumado valientemente a la dura batalla contra la COVID-19 en la ciudad de Los Parques. Estamos luchando, batallando y dando el paso a la frente como tenemos los humanos que somos. Tratando de hacer lo que mejor se puede hacer aquí arriba en Ciencias Médicas aquí y donde la revolución no necesite. Aquí estamos luchando y batallando. Los futuros galenos holguineros demuestran que en la unión está la fuerza. Forrados hasta los pies, estos estudiantes llevan esperanza y mucha sensibilidad a los pacientes que allí se atienden. Es muy importante nosotros estar aquí apoyando la revolución, apoyando a nuestra provincia. Estamos ayudando, dando el amor, el apoyo que necesita psicológico porque muchas personas se afectan psicológicamente y estamos dando el apoyo a esas personas. Estamos aquí combatiendo cada día. Es un honor, como ya dije, estar ayudando a todas estas personas. Estos son nuestros titanes de batas blancas. Estos son nuestros estudiantes que desde que comenzó la pandemia aquí en Holguín y en Cuba han dado su paso al frente en todas las tareas de enfrentamiento a la COVID-19. De acuerdo con el protocolo de seguridad, algunas imágenes se realizaron en la distancia para cumplir las medidas sanitarias establecidas en estos centros hospitalarios. Más de 200 personas sospechosas se encuentran en la instalación ubicada en el área de salud Mario Gutiérrez de la capital provincial. Carlos Fernández y Fernando Valles III para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.